Mucho chiste, secuestras, solo. El primer talero ganador de las bolas de oro que es para sí. Bueno, estamos haciendo una lectura del chat del gobernador y sus secuaces. Dado que en la legislatura, varios miembros de la legislatura, entre ellos el presidente Tomás Rivera Chat, habían dicho que ellos no habían leído el chat. Pues nosotros venimos aquí a leérselos a ellos, aunque no estén aquí hoy un sábado. Aunque sea simbólicamente, para que ellos se enteren de que sí, es fácil leer un chat, sobre todo uno donde están implicados en una diversidad de ilegalidades el gobernador y miembros de su gabinete y allegados. Mucha gente no ha leído el chat. Yo personalmente no he leído el chat en su totalidad. Por eso estoy aquí yo también haciéndolo, porque entre todos vamos a participar de esa lectura. Y sobre todo porque es una buena forma para enfrentarnos con la realidad del chat mismo. Porque más allá de hablar malo y decir cosas feas sobre gente, hay unas implicaciones de ilegalidad, hay unas acusaciones de que en el chat salen esquemas de corrupción y fraude. Entonces, en parte, eso también es la idea, que estamos haciéndole al público general de Puerto Rico la apertura para que lean el chat. Y si lo quieren hacer en vivo en frente a un público, pues lo pueden hacer. Así que realmente lo que estamos aquí no es exigiendo mucho más allá de lo que Ricky denuncie, pero también de que toda esta clase política están implicados en una... básicamente un tono y en un cinismo que es ofensivo a la humanidad. Es como que alguien destapó la boya y dejó al descubierto la verdadera manera en que... El basurero que realmente está detrás del teatro, que ellos siempre están revistiéndose de moralismo, de pacotillas y religiosidad falsa, solo para limpiarse su imagen, porque en el fondo a ellos no les importa tres... Ustedes terminan la depresión. Ustedes terminan la confianza. Tres carajos, no les importa tres carajos. Igual no es más malo de lo que está en el chat, lo que acaba de decir, son.